¿Qué es el Código de Policía? No está adaptado a los nuevos problemas de convivencia que conocemos en nuestra sociedad y adicionalmente no estaba totalmente conforme a la nueva constitución, a la nueva realidad jurídica del país. Modificaciones tiene muchas y novedades tiene bastantes. Lo primero es que se multan nuevos elementos de convivencia recientes que no existían en los años 70, por ejemplo el hecho de colarse en un bus o en los sistemas de Transmilenio, sistemas de transporte masivo, también el tema de perros de razas peligrosas que últimamente ha sido noticia, entonces busca regular eso, hacer un censo de esos perros y buscar una protección contra las agresiones que puede haber de esos perros. Los retos de este nuevo código, como el del anterior y como de cualquier código que vaya a haber en nuestro país, es que realmente puede haber una aplicación por parte de la policía. Algunas cosas sí están bien reguladas, pero hay otras que no lo están tan rigurosamente, como el tema de los perros, pues no necesariamente todos los dueños de perros van a ir a hacer el censo de sus perros y a cuidarlos como se debe. Seguramente van a desconocer la normatividad, el tema del ruido, pues a pesar de todo es muy complicado hacerlo y mantener un silencio a partir de cierta hora o en todo caso un ruido deseable a partir de cierta hora y el uso del espacio público que hemos visto sigue siendo muy difícil su limitación y su uso, sobre todo por el tema de los vendedores y de las personas que trabajan en las aceras y también de la ocupación que hacen muchos establecimientos públicos ilegalmente con terrazas y con ese tipo de elementos del uso público.